En todas partes se escucha, en todas partes, yeah, x, yeah Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer, ah Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer, ah Sufra copiones No nos limiten Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, oj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Sie! 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 Ready, steady, boom, boom ¡Raca-taca-taca-taca-tum! ¡Bum! ¡Qué me lo toca! ¡Raca-tum! ¡La palma loca! ¡Bum! ¡Bum! ¡Esto es una fiesta! ¡Bum! ¡Raca-tum! ¡Esto revienta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sie! 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 ¡Sie ¡Suscríbete al canal! 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 Sufran copiones Mami, vamos a jugar al goloso Sube y baja, yo te lo rozo Coge, 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 coge Sube y baja, yo te lo rozo Coge, coge, coge Sube y baja, yo te lo rozo Coge, 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 coge No descansen Bandido No descansen Bandido Sube y baja y yo te lo rozo Sufra los opiones Sube y baja y yo te lo rozo No descansen Esto es para las portadas Bandido Mami No descansen Mami No descansen Oh 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 Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Pero esta noche para Pejia les coge una Póngale sabor Jonathan DJ, el capo de los DJs Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que es la pasuda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que siente el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la gasuda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, compasión lo prefieren Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera a mí me gusta y ñan Mordisco grueso pa'l pan Te beso en el cuello y vuelas como Superman embalao Está sudando y no hemos empezado Dime lo que quieres y nos vamos pa' otro lado Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Nos fuimos, onda Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la gasuda Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual Como si me estás haciendo chiqui chiqui bam, bam Vamos mamita muévelo como tú quieras Que no me importa si te vuelves una fiera Lo que más quiero es que tú me hagas sentir Que esta noche yo soy tuyo hasta hacerme derretir Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo el mmm, ah, mmm Te gusta la corrupción, me imagino Solo con ver tu cara me volví al divino Sé que te gustó el beso en el cuello Ahora voy por tu pantalón pa' poner mi sello Te miro, te voy a chupar como vampiro Siento tu suspiro que me llega como un tiro Y me mata, mi alborota, me remata Súbete a mi tren que la noche está barata Ella quiere mmm, ah, mmm Voy a darle mmm, ah, mmm Pa' que sienta el mmm, ah, mmm Y de nuevo mmm, ah, mmm Voy a DJs, fiestas grandes y pequeñas Con Jonathan DJ y DJ Androx A 78, 49, 89, 70 Cuando su novio juega candy crush Yo le doy con tos Sufran copiones Ella no está enamorada de mí Yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Como le gusta su estilo Yo la pongo a volar cuando yo le doy de dos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Por eso ella llama con Miguel Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Casi siempre me llama a las tres de la mañana Dice que soy su pana ¿Tú sabes por qué? Que le quita la gana Lo que pasa es que yo Yo nunca la dejo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita la gana Hemos hecho esto Porque muchas posiciones en la escalera Amarrado en la cama Yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la comí en barra de Nutella Son requisitos que otros no han usado Y ella solo dice wow Lo que yo hago nunca se inventao Porque ni el camasotra se lo ha inventao Oiga Ella no está enamorada de mí Pero me quiere vencerla Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí No, 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 no Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Tú me rimó O lo dices tú o lo digo yo ¿Quién te va a ser mejor que yo? Yo, yo ¿Quién te toca mejor que yo? Yo, yo ¿Quién te besa mejor que yo? Porque está clara que yo soy el mejor en todo ¿Quién te va a ser mejor que yo? Yo, yo ¿Quién te toca mejor que yo? Yo, yo ¿Quién te besa mejor que yo? Yo, yo Si tú estás clara mamacita que yo soy el mejor ¡Fuerte! Carly siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana ¿Por qué? Que le quita las ganas ¿No te pasa que yo? Dile Yo nunca la debo a media Tú entiendes el drama Oye Dice que soy su pana Que le quita las ganas Me llaman a enamorada de mí No sé tanto mi nombre Pero le gusta como yo le doy Si 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 Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Dice que no me quiere Pero piensa tanto en mí No lo Ay hombre Dale me gusta en Facebook Discomovni el tour de DJs Mientras su novio juega Candy Crush Yo le doy cantante Mejor Esa bichita Yes 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 No No los inviten YXY Radio